En ese momento vamos a dialogar ahora con el gobernador de la provincia, con Omar Perotti, que ya está en línea vía Skype. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Cómo está? ¿Buen mediodía? Buenos días, María. Muy buenos días a todos los televidentes. Bueno, queríamos escuchar un poco así en vivo y de su propia palabra, cómo es la foto, cuál es la foto que tenemos en la provincia de Santa Fe. Yo lo escuchaba en estos últimos días decir que tenemos, en términos generales, buenos resultados, pero que no hay que aflojar porque todavía falta el pico o falta lo peor. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo peor y cuándo sería la fecha? ¿Para cuándo está previsto el pico? Mirá, siguiendo las curvas que se van analizando a nivel nacional y a nivel provincial, está planteando mediados de mayo. Pero esto se fue corriendo y es un día a día. Y lo que se pensó en algún momento que iba a ser mediados de abril, afortunadamente con el trabajo importante de todos los argentinos y de todos los santafesinos mayoritariamente, se va consiguiendo estirar la curva. ¿Esto qué significa? El esfuerzo enorme que se está haciendo con el aislamiento está permitiendo ganar tiempo. Ganar tiempo, ¿qué significa? Que el nivel de contagio sea lento y no estemos ocupando todos los hospitales, todas las clínicas, todos juntos a la vez y podamos tener un ordenamiento en cómo poder llevar este virus. Allí es donde uno lo que puede decir es que ese tiempo ha sido positivo y ha sido aprovechado de la mejor manera en la provincia. Crecer en camas críticas, que era una de las preocupaciones, cuántas camas críticas tenemos, cuántos respiradores tenemos. Bueno, se ha crecido desde que empezamos, habíamos dado un primer informe de un 25%. Hoy podemos decir que ya estamos en un 38% por arriba de lo existente cuando comenzamos con el aislamiento. Entonces, ¿para qué estas cosas son importantes? Para que cada uno sepa que esto vale la pena, que este aislamiento nos está permitiendo disminuir los niveles de contagio. Y es importante saber que tenemos un 38% más de camas críticas y demás, pero lo más importante es no llegar a la cama crítica. ¿Y cómo hago para no llegar al respirador, para no llegar a la terapia intensiva? No contagiándome. Y allí es donde hay que poner el principal esfuerzo. Creo que allí estamos teniendo por delante la posibilidad de sobrellevar una situación con lo difícil que significa estar sometidos a algo que es inédito, que no nos pasó nunca. Estar todo este tiempo aislados, estar todo este tiempo sin los niveles de actividad económica que a todos les gustaría, que a todos quisieran estar, pero donde todos tenemos claro que el daño que podemos generarnos todos, la familia, los amigos, si nos ponemos todos a circular, si todos vamos en búsqueda del virus, porque si no nos movemos, el virus no viene a nosotros. Gobernador. Nosotros vamos a buscarlo. Claro. Hago un punto ahí. Con ese número que usted dijo recién, habló de un 38% más, digamos, del porcentaje de las camas críticas. Digo, con esos números, con la asistencia de la Nación, ¿estaría garantizada la atención o la infraestructura sanitaria, digamos, para lo que se viene? Porque no puedo menos que comparar lo que hemos visto en los países del primer mundo, no solo en Estados Unidos, bueno, en Europa también, que tienen sistemas de salud avanzados y sin embargo no dan abasto. María, tenemos que ser muy claros de algo. Lo único que nos va a proteger frente a esas imágenes que vimos es que nosotros cumplamos el aislamiento y no tengamos los niveles de contagio. Estamos viendo países con estructura muy superior en lo económico que han sucumbido frente a esta necesidad inmediata de atender todos a la vez. Nosotros vamos a seguir creciendo, vamos a seguir mejorando. Nación viene cumpliendo a rajatabla las entregas semanales. Se ha hecho una optimización de cada infraestructura, tanto público como privada, para poder extender al máximo esta posibilidad hasta hoy. Todo día que ganemos es un día que podemos mejorar, porque llega más equipamiento. Pero ¿dónde tenemos que seguir poniendo el acento? En la capacitación de nuestro personal, en la posibilidad concreta de mejorar los traslados, de seguir arreglando ambulancias, en la posibilidad concreta de lo que cada uno de nosotros puede aportar, que es en el cumplir con el aislamiento, en nuestras condiciones fundamentales de conducta y de higiene, el agua y el jabón a cada rato, mantener las condiciones de distanciamiento social, no compartir el mate. Y en todas aquellas actividades que han sido definidas como esenciales, como críticas, las desde un primer momento, algunas que se han ido incorporando, tomar todos los resguardos. Ninguna actividad volvió a trabajar como lo hacía antes. Cada una tuvo que ajustarse a un protocolo y tiene que ajustarse a un protocolo, María. Eso es fundamental porque si nos apresuramos y creemos que esto es todo como antes y volvemos y trabajamos igual y entramos a la fábrica de la misma manera que antes, seguramente no estaremos cumpliendo las condiciones de higiene, de distanciamiento. Esto requiere reacomodar el esquema de producción. Será menos gente por cada turno, será la posibilidad de trabajar más lejos, será la necesidad sí o sí de tomarnos la fiebre antes de ingresar al establecimiento, de tener las condiciones de higiene permanentemente y seguir las recomendaciones que se están dando permanentemente a través de los medios. Esto es lo esencial. Esto es lo que tenemos que seguir priorizando fundamentalmente porque el resguardo de la vida de los santafesinos es el primer objetivo. Gobernador, lo dijo recién usted, por eso me tomo de su palabra. Hay muchos que están planteando la necesidad de volver al trabajo y no es por capricho, sino porque necesitan mover un poco la economía. ¿Qué es lo que se le dice a esa gente? Recién veíamos, por ejemplo, los propios ópticos, pasamos una nota recién, un registro, están pidiendo que los reciba, los médicos pasan lo mismo, como los psicólogos, ni hablar, ni hablar del comercio. Mirá, María, todos quisiéramos volver a la normalidad, todos quisiéramos levantarnos y cada uno volver a su actividad de la misma manera. No va a ser así. Y por cuánto tiempo no va a ser así es lo que no sabemos y es lo que cada santafesino tiene que estar sabiendo. Nunca vamos a ocultar esa realidad. Estamos tratando de resguardar las cosas esenciales, los alimentos, el combustible, el instrumental y los insumos médicos, e ir incorporando aquellas actividades que pueden ir generando algo de actividad económica sin poner en riesgo la salud. Y estamos analizando cada una de las circunstancias que pueden ir promoviéndose acompañadas de un protocolo, acompañadas de un comportamiento con el cual pueden darse. ¿Podría caber ahí, gobernador, podría caber ahí la figura, por ejemplo, se me ocurre, de una cuarentena administrada, si se quiere, o segmentada, quizás habilitando por tiempo, por rubro, por días y por horarios como para que se empiece a mover un poco la economía? María, hay gente que nos plantea, damos turnos. Hay gente que nos plantea en tal y cual horario. Bueno, lo primero no es el turno o es el horario, lo primero es si las condiciones de salud, las condiciones de no contagio son las que se resguardan. En base a eso se analiza cada situación que la Nación definió, y la Nación definió además una instancia en la Jefatura de Gabinete junto al grupo de ministros vinculados a la producción, vinculados al trabajo, para ir analizando las sugerencias que de cada provincia se pueden enviar. De la misma manera que nosotros lo estamos planteando con cada intendente, con cada presidente comunal, con los comités departamentales de emergencia, creemos que allí se deben dar discusiones sobre modalidades y actividades. ¿Por qué? Porque aquí no es que una localidad solamente lo haga. María, ¿qué es lo que está pasando? Pero eso pasó, pasó en el día de ayer, por ejemplo. Hubo dos o tres localidades que intentó la gente tener un día normal, digamos. Pasó y volvieron atrás. ¿Por qué? Porque no hay una autorización para una comuna o para una municipalidad por sí sola a decir, esta actividad puede empezar. Allí hay un decreto nacional que estableció y podrá haber ampliaciones en la medida que salud en primera instancia defina que esa actividad puede desarrollarse y que los protocolos que resguarden esa actividad de acuerdo a lo que salud define estén presentados y se pueda empezar a funcionar con la autorización nacional. ¿Pero qué es lo importante? El presidente de la Nación, ¿qué nos dice? Quiero escucharlos, quiero que me digan qué particularidad, qué actividad puede sumarse. Yo les doy un ejemplo de una de las que presentó Santa Fe ya hace varios días, que es la maquinaria agrícola. ¿Por qué? En nuestros pueblos, en muchas de las ciudades pequeñas, desde donde están estas actividades, nadie va en transporte a trabajar allí. Allí se va en moto, se va en bicicleta y allí las distancias en esas naves importantes que tienen esas fábricas entre los trabajadores está garantizada. Entonces, esa era una actividad que puede tender a cierta normalidad para empezar a funcionar y fue incorporada. Yo escuchaba antes el tema de los ópticos porque nos han planteado situaciones en estas características. Yo creo que alguien que puede estar haciendo y necesitando un anteojo recetado, tenemos que encontrarle la forma en que eso pueda resolverse. Ahora, tenemos muchos pedidos y tenemos un sinnúmero de actividades que quisieran volver a la normalidad porque lo necesitan, porque económicamente no hay un ingreso. Y allí, a pesar de que hay más de 600.000 santafesinos que hemos incorporado al ingreso familiar de emergencia, más de 600.000, hay gente que allí no pudo entrar. Allí los peones de taxi todavía estamos peleando para ver si pueden incorporarse. Los docentes hicieron reemplazos, tampoco todavía pudieron entrar allí. Pero tenemos 600.000 personas que al menos en un mes tuvieron una respuesta. Esa respuesta alcanza, esa respuesta es satisfactoria. Sin duda que cada uno quisiera volver a su normalidad y poder volver a tener su ingreso. Pero, ejemplo, nos preguntan, ¿podemos abrir la peluquería? ¿Lo abro por turnos? ¿Viene de alguna persona? Ahí no está el problema. Lo que tengo que terminar de garantizar es el protocolo del tratamiento. ¿Cómo con las manos no estoy tocando a alguien? ¿Cómo voy resguardando la actividad sin generar el contagio? Estas son las cosas que tenemos que ir viendo. ¿Cuál actividad permite que un protocolo garantice que no voy a contagiar al otro, ni voy a contagiarme, es la que podrá empezar a elevarse a la nación para ver si la nación la incorpora? Mientras tanto, creo que en esto lo que tenemos que analizar es, las que están permitidas no quiere decir que vuelven como antes. Esas que están permitidas tienen que ser muy cuidadosas. Y en realidad, ¿por qué? Porque el principal cuidado está en que si pongo una actividad de las esenciales en marcha y no resguardo la salud, genero un contagio en una alimenticia, y esa alimenticia es muy probable que tenga que cerrar por un tiempo y tener cuarentena, con lo cual pone en riesgo ciertos sectores de alimentación. Los cuidados a hacer no nos tienen que apresurar. ¿Por qué? Porque vemos que por allí en la semana los números crecieron de tal manera, o yo en mi lugar, en mi pueblo o en mi ciudad no tengo, entonces quiero volver a hacerlo. Y esto, María, yo uso el ejemplo de la pasta dental, si la apretás no la volvés a poner adentro otra vez a la pasta. Y esto es igual. Si generaste la instancia de contagio, no volvés. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso en esas actividades. ¿Por qué? Por el vínculo que tienen. Porque seguramente si se pusieron en marcha, alguien tendría que traer y ser el proveedor de mercaderías, que vendría de otro lugar. Ese lugar desde donde viene, ¿allí había contagio o no hay contagio? Y hay pueblos que dicen, no, nosotros hasta ahora estamos cerrados, queremos seguir igual, porque hasta ahora venimos bien. Tengamos la prudencia necesaria de saber que no tenemos que crecer en contagio, porque es lo único que nos va a permitir dar esta batalla de la mejor manera. Gobernador, en sintonía con el gobierno central, ¿qué pasa con la obra pública en la provincia de Santa Fe? ¿Se reactiva? La obra pública es una de las actividades que puede desarrollarse. La obra privada, con los protocolos aceptados, también va a poder hacerlo. Obra pública nacional, una puntual que retomó actividad, tiene que ver con la ruta 34. Toda otra obra nacional que pueda desarrollarse, bienvenido sea, y tomando los recaudos. Es decir, nadie volvió a trabajar incluso en la 34 como lo hacía antes. Lo hicieron bajo protocolo aprobado. Esto creo que es fundamental que todos lo sepamos y lo incorporemos. Toda actividad para retomarse tiene que tomar el resguardo del protocolo. ¿Qué es esto? ¿Cuántas personas van a poder trabajar? ¿A qué distancia lo van a hacer? ¿Tienen los elementos de seguridad? ¿Tienen los tapabocas para poder utilizarlos? ¿Tienen el traslado adecuado para no estar generando falta de distanciamiento? Estas son todas las cosas que tenemos que estar mirando. Y también las otras, María. Porque ¿cuánto va a durar esto? No lo sabemos. Entonces, tenemos que ponernos a pensar, no solamente en que me gustaría volver a hacer lo que hacía antes, sino cómo mi actividad la voy a poder desarrollar si esto se prolonga. ¿Qué forma tomará? Allí es donde tenemos el doble trabajo. De estar atendiendo el día a día, pero también ser muy atentos. Y por eso lo valioso de la gente que propone, que sugiere, más allá del reclamo, que el reclamo tiene su razón de ser porque es más que atendible la situación de alguien que necesita recursos para sobrevivir. Alguien que no resuelve su situación como los sectores más vulnerables donde hemos reforzado la cuestión alimentaria con bolsones, con los comedores. Hay un sector que no está habituado a eso. Hay un sector que necesita y ha ganado siempre su recurso con su trabajo. Ese lo tiene imposibilitado. ¿Cómo podemos pensar nuevas formas de desarrollar esa actividad sin contagiar? Allí creo que está el desafío central de cómo sobrellevar esta situación. Porque las imágenes que vimos creo que son muy elocuentes. Y nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos, al igual que en la Argentina, un potencial mucho menor de los países que están llevando adelante estas situaciones que vemos en las imágenes televisivas, que vemos de Italia, que vemos de España, que vemos de Estados Unidos. Entonces, no nos creamos que porque venimos haciendo las cosas más o menos bien estas semanas, ya pasó todo, y los argentinos somos vivos y nos la encontramos, le encontramos la vuelta y vamos zafando. Esto se puede hacer porque se está haciendo un esfuerzo enorme para prepararnos para pelear en condiciones muy diferentes a lo de un país desarrollado o una potencia mundial. Entonces, ¿dónde está la potencia concreta? Hacer el esfuerzo como lo venimos haciendo porque allí está lo prioritario. Gobernador, lo tenemos que ir liberando, así que la última. Pero no puedo dejar de preguntarle respecto del impacto económico que tiene esta pandemia, esta situación tan inusual en la provincia de Santa Fe. Y puntualmente se lo consulto porque en los últimos días se lo escuchó hablar respecto de la posibilidad de emitir cuasimonedas. No sé si será porque peligran los salarios. Mirá, María, creo que las estimaciones que hoy se hacen hablan de una caída de un 6% en el Producto Bruto. Es una caída enorme. ¿Cuál será la dimensión final? Son todas estimaciones. Pero va a ser dura. No se puede negar absolutamente a nadie lo duro. Lo duro que ya están viviendo muchos. La caída de los recursos de un mes a otro superaron el 30% y lamentablemente va a seguir en caída. Nosotros lo que hemos planteado es la necesidad de una asistencia nacional a través de lo que creemos es un programa ordenado de financiamiento que es lo que nos posibilitaría tener un piso mínimo de ingresos para que el Estado siga abriendo, siga funcionando y pueda fundamentalmente enfrentar con el sector de salud y con la seguridad las cosas elementales y básicas de funcionamiento. Lo que aparece como instancia que varias provincias analizan, vean, discuten y demás, el tema de bonos, sin duda. Si no se da una instancia de financiamiento, de alguna manera se buscará cómo mantener algún nivel de actividad económica. No es lo deseable, no es la prioridad, pero sin duda, frente a situaciones de emergencia, usted tiene que estar preparando todas las variables. O sea, gobernador, que si el gobierno central ayuda, ayuda con este pedido extra que la provincia de Santa Fe le ha hecho, ¿no sería necesario echar mano o recurrir a la alternativa del bono? No sería la instancia inicial y ojalá Nación pueda hacerlo, pueda tener los recursos y pueda generar con todas las provincias argentinas un programa ordenado de financiamiento. Es lo que deseamos. Dar esta pelea significa tener el Estado en pie. Tener el Estado en pie significa poder pagar los sueldos. Y eso es lo elemental, lo esencial en este momento, María. Todos, claro, todos cuando lo escucharon hablar de la cuasi moneda, todos hacíamos la comparación con lo que había pasado en la crisis del 2001. Digo, esto, esto que estamos viviendo nosotros hoy, no solo como santafesinos, sino como país, ¿es peor que lo del 2001? Lejos, sin duda que lejos. Porque en lo económico se fue y se generó un impacto, pero vos sentías la caída, sentías las dificultades, pero no el riesgo de vida. Y el riesgo de vida aquí lo tenemos claramente. Es algo que está presente. Es algo que no vamos a negar nunca que esa posibilidad existe. Por eso la preocupación central de cuidar la vida de los santafesinos. Seguramente la actividad económica trataremos de que en lo posible pueda retomar su actividad al máximo posible de lo que no vaya en contra de la salud. Primero salvemos la vida, primero cuidemos la vida de los santafesinos y después juntos seguramente le vamos a encontrar la forma a reconstruir esta provincia y esta Argentina. Pero esa es la gran diferencia con la otra vez. No había una instancia de riesgo de vida en salir a la calle. Hoy la tenemos. Hoy sabemos que el contagio está y es un enemigo que va con nosotros, que se mueve con nosotros. Entonces, esta es la dificultad de la batalla que hay que dar porque entender que esto vale la pena es que no nos esté pasando lo peor. Y lo peor, como he dicho varias veces, el mayor éxito de esta etapa va a ser llorar menos, María. Entonces, a esto tenemos que estar los santafesinos preparados y sabiendo dónde ponemos la prioridad absoluta. Saber que estas buenas semanas, por cuidado, por aislamiento, es como el equipo de fútbol que se está entrenando bien. Eso no quiere decir que va a salir campeón. Entonces, no nos creamos que porque venimos entrenando bien, aquí vamos a dejar de lado situaciones dolorosas, situaciones que no nos gustaría, pero en las que tenemos que estar preparados. Todo lo que podamos tener con firmeza en la provincia de Santa Fe para cuidar la vida de los santafesinos, que no le quepa duda a ninguno que lo vamos a hacer. Bueno, gobernador, la verdad que le agradecemos mucho. Nos quedamos con ese mensaje. Sabemos que tiene una agenda increíble y nos ha dispensado unos cuantos minutos acá para que podamos conversar holgadamente con usted. Ha sido muy amable. Por sí o por no, barbijo sí, barbijo no. Sí, barbijo sí, barbijo sí. No lo estoy usando en este momento, pero cada salida es con barbijo. Vamos a usar barbijo. En esto es una instancia más de protección, tomémosla. Cada una de las instancias de protección que nos puedan ayudar, tomémosla. No dejemos ninguna instancia de prevención librada, María. Y permíteme hacer en esto un agradecimiento a la gran parte de los santafesinos. Más del 90% lo ha cumplido bien. Por eso somos duros con lo que no lo hacen. Por eso superamos las 12.000 aprensiones. Y esas aprensiones no son una anotación, María. No es algo que va a quedar. Eso va a generar inconvenientes en alguno que tiene que viajar porque es una causa penal. En otros que no van a poder ingresar a la administración pública. Y en los mismos agentes de la administración pública, si están violando las condiciones, va a ser pasible de una sanción incluida llegada a la exoneración misma del trabajo. ¿Por qué? Porque si hay gente que está haciendo un esfuerzo enorme por el aislamiento, todos lo tenemos que hacer en la misma manera. Y saber fundamentalmente que cada intendente, que cada presidente comunal, del partido que sea, están poniéndolo mejor por cuidar su comunidad. Con errores, con aciertos. Pero ¿qué es lo importante? Si nos equivocamos en algo, no lo oculto, lo corrijo. Lo peor que podemos hacer en una crisis es ocultar las cosas. Hay que decir la verdad. Hay que actuar para corregir errores rápidamente. Hay que rodearse de los mejores y preguntar. Preguntar siempre al que sabe, al que nos pueda ayudar. Eso significa escuchar mucho. Por eso, todas las entidades gremiales empresarias, de los trabajadores, que nos acercan sugerencias, tomamos, necesitamos. Los mismos vecinos que nos escriben. Es parte de lo que ustedes nos transmiten. Desde allí hay que nutrirse para actuar en algo de lo que no está escrito en ningún lado. No voy a la página tal del libro y allí está la respuesta para qué hacer en pandemia en la provincia de Santa Fe en el mes de abril. No existe. Lo tenemos que ir haciendo y lo tenemos que construir. Tengan claro que este gobernador tiene la firme decisión de cuidar la vida de cada santafesino y de cada santafesina. Gobernador, nos quedó muy claro. Muchísimas, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Siempre un placer hablar con usted. Muchas gracias. Y mucha agua y jabón, María. También. Sí. Agua, jabón y alcohol en gel. Y distanciamiento. Gracias, Omar. Gracias. Hasta luego.